En este estado se encuentra la carretera que lleva al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Por falta de mantenimiento, la ruta está llena de baches y grava suelta, lo que pone en peligro a los cientos de automovilistas que usan esta vía. Pese a las quejas por los accidentes que han ocurrido a causa de los baches, las autoridades no han atendido esta demanda ciudadana. Pues que tienen que ir sorteando los baches en partes, en espacio, más si está lloviendo y está un poquito peor, y hay que ir despacio, no queda de otra. Ah, pésimo, de bici lo están arreglando, seguro lo están arreglando y más feo que dos, con las lluvias y hay mucho bache, mucho lodo. Empezaron, cuando comenzó las lluvias, había partes muy buenas y las demolieron y quedó fea, pero está muy pésimo. Pues está mal, porque se supone que Chiapas está reconocido internacionalmente y viene gente de otros países, y ven ese tipo de cuestiones de carretera, está pésimo. En realidad es una buena vista al turista. Año con año la reparan y lo mismo, ¿no? Eso lo que quieren es un buen trabajo. Y para los turistas más, porque ya que ellos vienen, pues, para una tigrela que leye, ya se lleva un mal sabor de boca, porque ya es que, ya no. Sí, pero lo que quieren es un buen servicio, que le metan, pues, una buena capa de elizos, que le metan y como es, como es, ahí creo que es como se negoza, quiere bien apalmazado. El mal estado de la carretera ha dejado afectaciones a los transportistas, pues han tenido que costear los problemas mecánicos de las unidades. Algunos otros han incrementado el gasto en combustible, pues deben usar rutas alternas. Con motivadores, con todos los sistemas de suspensión. Tenemos que buscar otras alternativas, como irnos por el lado de Terá, por el lado de Villaflores, porque por el lado de la luzura están muy pesas. Tenemos que ir por esas vías, porque evitamos pasar ahí donde está mala la carretera. Están destrozadas las carreteras, el aeropuerto. Es un sollo. La parte de la dirección, las horquillas, todo lo que es adelante. ¿En cuánto sale mantenimiento de esa parte de un vehículo? Estos carros son caros, unos 3.500. Todo completo. Que arreglen las carreteras, que estén en buen estado. Con imágenes de Christopher Canter para Nerta Chiapas, Rubí Zúñiga.